ahora la cama bienvenidos un nuevo vídeo yo soy mister edwarder si oye mi voz un poco rara porque estoy un poco congestionado no tengo kobe ni nada pero sí pero no importa porque tenemos una figura muy especial una figura muy antigua pero que nunca había podido tener la verdad es que no estaba tan interesado en ese tiempo a las portrayos pirates pero tuve la oportunidad de comprar esta y hacer la parte de mi colección y estoy hablando de la portrayos pirates de rock luchy y no se me va y no estoy conmigo nanda o que era sin intercambio de cosas barso avareta y una figura tiene bastante uso de hecho desde que llegó la abrir para ver que todo estuviera bien así que pues no vale mucho la pena hacer el unboxing como tal más que la reseña la casa en un estado bastante malo la verdad no también conservada pero igual se ve que ha estado en un buen sitio no muestra tener mucha humedalidad en ese ticket de toy animation así que en la cama se empezamos con el unboxing y bueno en la cama saca tenemos todo lo que la figura trae primero empezamos con la base donde podemos ver nombre de rock luchy dice también el gobierno mundial y saber por el 9 no está nada más me gusta el tono mate que tiene o más bien la terminación trae esta máscara de cuando rock luchy está de incógnito tenemos a hattori que es la paloma que acompaña a rock luchy y tenemos final que se sostuvo aquí y tenemos finalmente el sombrero de copa que lo utiliza y obviamente pues tenemos la figura como tal que ahora vamos a mirarla de cerca como vemos la calidad de las portrayals de esta época es bastante buena vemos muy buen detalle en el rostro vemos que el cabello está bastante unificado cosa que ahora seguramente se veía más la línea del cabello vemos en la parte de atrás como el moño que tiene con el pelo rizado vemos que el traje está bien detallado pero pues a un estilo ya más antiguo no con tanta detalle superficial más allá de la ropa también en las manos vemos un buen detalle pero no mucho asombrado ni nada una pintura más plana y lo mismo vemos en los zapatos de un tono brillante en un poco desgastados pues esta pintura brillante en alguna figura suele ponerse fea con el tiempo que se vuelve como pegajosa y el polvo suele asentarse en ella y después es difícil de quitar vamos a colocarla en la base y probemos los diferentes intercambios pero que vamos a ponerle el sombrero ahí está no se ve nada mal lo vemos también con hattori que si no estoy mal se pegue es por imán aquí podemos verlo solamente un imán de neodimio para que se agarre fuertemente ahí se sintió se siente donde el imán lo tira no me parece un mal detalle y finalmente la máscara que supongo que también será por imán veamos al parecer es poni mal también y ahí lo tenemos tanto con hattori como con la máscara y la verdad es que la figura no se ve nada mal la figura pues de calidad portray of pirates nada más y nada menos y en la camas ahora veamos un 360 de esta figura que se ve nada más y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Esta figura comparada con otras figuras Bueno, acá lo tenemos comparado con diferentes figuras de este mismo arco Una es la de Nico Robin en Dramatic Showcase La de Luffy también La de Franky Y finalmente pues la de Rob Luchy de Figuart Zero de Film Gold Y la verdad es que esta figura va un poco mejor con estas Pero sin embargo queda un poco bajita Pero esta queda muy grande en comparación con estas Pero pues es la única versión que hay de Rob Luchy que más o menos encaja Entonces tendrá que ser esta Y bueno, la cama Ahora miremos cuánto mide esta figura Y bueno, la cama es esta figura de altura Con el sombero tiene unos 23 centímetros y medio De ancho tendría unos 12 centímetros Y de profundidad Pero como se darán cuenta El problema con los imanes es que con el tiempo pierden fuerza Y Hattori se cae constantemente En profundidad Sería El ancho de la base Que también son como unos 12 centímetros Más o menos ¡Bien! Ahora vamos a ubicar esta figura en la colección Y bueno, la cama Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado esta Portrait of Pirates de Rob Luchy La verdad que está genial Lástima que quede un poco más grande De lo que debería en la zona de... Ajá, pasa En la zona de Nies Lobby Pero igualmente pues es mejor que se vea más grande Ya que es el villano principal A que se vea muy chico Y nada Nakamas No olviden suscribirse y darle like a este video si les gustó Compartirlo con sus amigos que coleccionan One Piece O al que les pueda gustar mi contenido en general También les agradezco seguirme en Instagram Mi ticlo Donde les subo contenido un poco más ligero, más corto Y en Instagram les informo de las nuevas figuras que van saliendo de One Piece No siendo más Nakamas Nos vemos la próxima Y hasta luego Chacan Leo Toil digamos Esto... No Esto puede ser Esta Es Pe Twice Tododo No, 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 no.